Giménez ¡Tiempo! ¡Qué lindo! Tiro libre ¡Giménez! ¡Levantó hacia afuera! ¡Lauba! ¡Gol! Ahí da la orden Monsalvo el centro ¡Sade! ¡Lauba ¡Gol! ¡Gol! Balauman dará la orden, Lustó Balauman ¡Gol! Quizás el penal mejor pateado de la tanda le rompió el ángulo Al arquero de Cañuela, muy bien pateado por Lauman de buen partido también, el número 2 el central, complica y si la hace bien Arbello, lo tiene a Peters va para Peter, Peter, Peter llegó Lauman La contras para Lugones, mano a mano con Ortigosa cae León, enganchó Lugones, escapó limpió el camino, impecable Lauman, decime algo, Turco impecable partido del central Es uno de los de rendimiento importante del equipo Lina llega Sánchez Lauman que busca, Lina que traba y sale Lauman con una prestancia Matías Zamaniego la mina a buscar saborido, controla Zamaniego por afuera se ofrece saborido impecable Lauman Por ahora, por ahora, cero por cero no hay goles, si se viene el 9 intentaba Peters aparecía Lauman ahí para despejarla El envío largo del Mochilic por afuera la mina a buscar Zamaniego en la soledad va Zamaniego atento en la marca para cruzar Facundo Lauman Eschiavoni intentan la marca ahora y surta efecto Lich el envío de saborido carga caos se juega la vida Lauman impecable el back Alegre para jugar corta saborido tiró la individual y pasó centro de saborido Lauman Lich la juega la área la busca caos gana caos nada pelota dice el árbitro pelota dice Martínez la saca Lauman un poquito de acting dice usted viene Lich mete Lich la saca hacia adelante Lauman con lo justo cuando buscaba Zamaniego sale empieza a construir Villa San Carlos adelanta líneas va la pelota arriba Lauman que anticipa esta pelota acá levanta Lich no la juega por abajo para Zamaniego a ver Zamaniego centro de Zamaniego despeja de cabeza Lauman gira Oroná ya la soltó para Alegre Alegre que busca la área Cao que no llega Lauman que despeja finales de esta finalísima aquí viene Alegre centro buscaba Cao pura tensión en el bosque de la plata pura tensión en la definición de la primera vez la saca Lauman esta es una de las últimas si no la última que tendrá la Villa la mete a costa la busca Lich la saca Lauman la segunda la segunda la segunda la segunda ¡Suscríbete al canal! Godoy, Cariaga, Álvarez se encontraron bien, Álvarez al arco, da en Laumann el flaco, impresionante, se sacó una canillera y una tirada allí en el piso, Laumann, de vuelta a Cacir. Bonacci a pura potencia, es un tanque Bonacci, ataca Pío Bonacci, Laumann. Se queda en control, a la juega de cabeza para adentro, Cicca que la rechaza, Laumann, que le pega con alma y vida. Después hay que ir a competir, ¿no? Obviamente, claro. Va buscando la pelota, Laria Linas busca Bonacci, saca Laumann. Y la indicación para Martín Jiménez, Martín rompe para afuera. Laumann, que saca con Bonacci. Pero no mía, viene López para adentro, López, va sacando Macelli, rebotó en López. Esperaba viva, la saca Laumann. Ciencia y presión en el medio. Lucha Lugones, no hay falta, viva la villa, Lugones. Atento en la marca, Laumann. Está el León, cruza atentamente y devuelve en la salida el futbolista Cien Ra. Intenta Laumann, la manda por un costeo más federal del país, por un lugar en la Copa Libertadores de América. Intenta Laumann. Atento en la salida el central. No, mano contra la marca de Schiaboni. Saborido, ganó la cuerda, levantó centro. Cierra Laumann. Intentaba Macelli, intenta el San Pedrino. Recupera Samaniego, la levanta para Cao. Atento Laumann. Arona, iba la villa por el empate. Intenta por adentro Cao, tiene el empate Cao, se acomoda Cao. Laumann, impecable. Cien Ra que lucha el piso Ortigosa. Lugones, se frena Lugones. Dobla la marca Ortigosa. Cintro de Lich. Atento Laumann. Tocando con sus centrales defensores. Ahí va Laumann. Pelotazo largo. Leine Diciano se prepara para meter el centro. Si viene el centro, Laumann que la despeja de cabeza. Presiona defensores. Va saliendo largo. Laumann que gana de cabeza. El partido en Zárate. Ahí va el centro, el primer palo. Laumann que despeja. Que no se habla, me parece. La controla muy bien ahora. Cano, el pase filtrado. Revienta a Laumann. Le va quedando, no sé qué decirlo. Los dos equipos saben lo que están jugando en esta tarde. Bochazo largo de Lillo. Rechazaba Laumann. El balón. La pelota viva. Se viene Cano y le hace el ataque. Cuidado con esta. Puede ser buena. Va al centro de zurda. La área despeja Laumann. El rebote. Sosa. La cuida Sosa. Toca atrás. Se viene el centro de zurda. Despeja Laumann de cabeza. Le va quedando otra vez. Equipo de casa. Bacano con el lateral. La pelota que queda viva dentro del área. Revienta Laumann. La pelota que queda viva dentro del área.